Buenos días, buenas tardes, buenas noches, quiero reconocer el texto Lengua de los textos en español y para hacerlo, igual que he hecho antes, voy a probar a ver si hay una página de datasets para entrenar Machine Learning de palabras en español Dios, cabrón, si hay Sí, ya sé que cae el, pero yo quiero de palabras A B A B Necesito para encontrar datos es gratuito A B Correo electrónico no deseado del usuario Oh, mmmm, 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 eeeh A ¡Oh! ¡No! ¡No! No, no, no. yo quiero datos de palabras no quiero esto a la hora ¿Cómo detectar spam con machine learning? A ver si aquí no dice palabra, por lo menos. Y el dataset me se expande el cable, pero claro, a ver lo que hay aquí, si no sirve. Voy a tener que pegar un poco, pero bueno, a ver que ya todo viene aquí. Voy a tener que pegar un poco. O sea que todo esto es spam. Bueno, pues nada, voy a tener que hacer, sí, está bien, pero no es lo que yo quiero. Voy a tener que inventármelo igual. Con más tiempo lo encontraré según. No. No. No.